B-Rice, B-Rice, Roweck RK, es Roweck RK Ey chica, sé que soy lo que tú necesitas Para cada diabla yo tengo ojos benditas Solo dile a tu mamá que conmigo hoy tienes cita Y si te piden detalles ya mañana se lo explicas Ey chica, sé que soy lo que tú necesitas Para cada diabla yo tengo su agua bendita Solo dile a tu mamá que conmigo hoy tienes cita Y si te piden detalles ya mañana se lo explicas Ey mija, ya mañana se lo explicas Solo disfruta y si quieres amiga invita Te daré unos tragos que te volverán loquita Ella estaba on fire, pura dinamita Nasty, si quieres champán o brandy Es callejera de noche, de día es fancy Empieza la noche y con ella lo interesante Ya mañana te vas, si quieres te pago el taxi Baby tranquila que nos queda poco tiempo No hagas caso de chismes, la neta que eso no es cierto La vida es un freestyle por eso la vivo el momento Y dicen que lo prohibido suele ser más suculento Ajá, te juro que me impresiona El ego tan alto con una risa burlona Ella es toda una diva con estilo de chismes Pero al final de cuentas, va a terminar en mi alcoba Ey chica, sé que soy lo que necesitas Para cada diabla yo tengo su agua bendita Solo dile a tu mamá que conmigo hoy tienes cita Y si te piden detalles ya mañana se lo explicas Ey chica, sé que soy lo que tú necesitas Para cada diabla yo tengo su agua bendita Solo dile a tu mamá que conmigo hoy tienes cita Y si te piden detalles ya mañana se lo explicas Baby tengo tu fotografía Y no es suficiente pronto serás mía Sé que te gusta ser posesiva Una chica seria en la cama agresiva Ey tus amigas te dicen que este bicho no te conviene No digan nada chinguemo y que nadie se entere La noche apenas está comenzando Quiero que entoples modeles Déjame saber lo que estás pensando Nena hace bien lo que quieres Y yo estoy listo para la acción Esta noche le ponemos emoción La pongo a mover al estilo de Skirt Ella lo hace bailándome twerk Brinde mamá y incendia la pasión No busca amor solo quiere placer Skirt, skirt, skirt Es la envidia del club si lo empieza a mover Me llama de noche y de día a las tres Que solo conmigo se hace su sed Es una demonia solo piensa en sex Llama a tu amiga y chingamos los tres Y si quedan ganas lo hacemos después Lo hacemos después Lo hacemos después Lo hacemos después Ey chica, sé que soy lo que tú necesitas Para cada diabla yo tengo su agua bendita Solo dile a tu mamá que conmigo hoy tienes cita Y si te piden detalles ya mañana se lo explicas Ey chica, sé que soy lo que tú necesitas Para cada diabla yo tengo su agua bendita Solo dile a tu mamá que conmigo hoy tienes cita Y si te piden detalles ya mañana se lo explicas Sé que soy lo que tú necesitas Para cada diabla yo tengo su agua bendita Solo dile a tu mamá que conmigo hoy tienes cita Y si te piden detalles ya mañana se lo explicas Y si te piden detalles ya mañana se lo explicas Y si te piden detalles ya mañana se lo которой Yo creo que conmigo hoy tienes cita Y tu mamá que conmigoối te piden detalles Y si te piden detalles